Y el otro, ¿qué tiene que decir? No sé nada. Esto se va a meter en la raya. ¿Se va a meter en la raya? Completo los partidores de esta décimo primera carrera del programa. ¡Largaron! Rápidamente se van a hacer la delantera por el lado interior. Sobre el 3, ¿hacia dónde? Por el lado exterior, van a buscar del puntero. El 1, Lupercio. Más abierto, el 5, Mother Queen. En busca de la punta. Luego el 4, Grand Show. Recorrido los primeros metros de la prueba. Ingresando al codo, el 5, Mother Queen. Cuerpo y medio de la ventaja. Sobre el 1, Lupercio. A cuatro cuerpos en una misma línea. El 4, Grand Show. El 3, ¿hacia dónde? Cierra la marcha el Don Lucy. Van a hacer el ingreso a la recta final. Gracias en esta distancia, con lucha en la delantera por el lado exterior del 5, Mother Queen. Abierto el 1, Lupercio. Busca del puntero. Luego el 3, ¿hacia dónde? Último 100 metros, domina el 1. Lupercio. Clara de paja. Sobre el 5, Mother Queen. Van a buscar el 15, gracias. Con la amplia ventaja del 1, Lupercio. Sobre el 5, Mother Queen. Por la paja.